Ya no saben que decir si no están Hey yo Motherfucking fucking Hey yo, yo, yo Ok, hey Ya no saben que decir si no están en el game Hoy me sale un nuevo beat como nace un nuevo day Que si, cara vivo de mi sin pedirle a nadie No pintonan esas discos si fuera combate Compadre deben favores pero se olvidan Yo voy con dos pares pa' buscarme la comida Goodfellas con mas miedo que una abuela Yo quiero rapearnos tus cocas con lega Y se asustan porque quieren to' el pastel Por mi que se lo coman si es que han luchado por el Pero yo voy a luchar hasta que tenga mi pieza Merezco un bocadito dulce después de tanta mierda Mierda de amistades, mierda de sistema Ya no hay verdades, solo existe un lema Come pollas pa' subir después que te la goman a ti Por si es lo que te llena Es como dejarte joder pa' joder después Menudo esquema, menudamente enferma, men Yo no voy a poder, no tengo maldad y que A mi lado solo quiero gente buena Yo voy fifty-fifty con el sabio sin bichis Calculando los hits que meto en este disc Hey, tú también te ves mejor de lo que fuiste De alguien malo solo quedan recuerdos tristes Más triste es que la radiografía de un kit Más que Stephen Hawking contando chistes Si el drama está pa' todos como el sol quemando Mándome a la mierda cantando y fuck A los dos por un rato Flipo cuando dices Soy triste sabio, se ha muerto mi gato Desde aquí se incurre con la ropa roía Te digo, vaya que desgracia el fin de los días Que hay gente pa' todo y pa' ti mi pateo No mi empatía no me daría pa' todo lo que veo O dejo ese trabajo para el karma O el dividirme me mataba como en siete almas ¿Entiendes o no? Take it easy, like Messi Te toca al coño y al demonio con todas las crisis Que yo lo arreglo igual que Gain Maduro Si el coño no es bastante pa' arreglarlo añadimos el culo Y lo que lo sencillo es mejor Yo no sé qué coño arreglando un concierto ponerte gafas de sol Es como un traje de princesa pa' un troll O un alien o yo diciendo voy a dejar el alcohol No engaña nadie Y así fifty-fifty con el odio sin sindis Y sin disfraces, sin discutiblemente aptos pa' joder el artisteo De alguien malo solo quedan ropa y postureos 해 C Hulk Y así Tensiro Y así Y así Y así